¡Eso tiene que ver! ¡Sigue arrastrando! ¡Contacto! ¡Espero que haya sido un accidente! ¡Fegadora! ¡Fegadora! Bueno, guerra se ha terminado. ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Qué suerte! ¡Contacto! ¡Atención al objetivo! ¡Fuego, amigo! ¡Lucha contra el valor! ¡Contacto! ¡Atención al objetivo! ¡Sal! ¡Mérico! ¡Balaxal! Se acabó, amigo. He localizado aún hostil. ¡Contacto hostil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Levántame! ¡Matadlos! ¡A todos! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo permitáis! ¡Y cabeos, malditos magos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un desecho menos en el mundo! ¡Eh! Estaré justo detrás de ti. ¡Ah, sí! ¡Enemigo localizado! ¡Voy a tirar humo! ¡Shill! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Marchando una de fuego! ¡Cambio! ¡Marchando una de fuego! Una de destellos 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 ¡Apropiaos de sus tierras y legadlas a las futuras generaciones! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Que vienes! ¡Entendido! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Entendido! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Reanímame! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Reanímame! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Apropiaos de sus tierras! ¡Buoyaki arobo! Podría pasarme todo el día 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 ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo marcado! ¡Ave! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no!